muy buenas amigos amigas y suscriptores bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo y que estoy con el vídeo y bueno pues veis que el tiro de plano es diferente estoy grabando desde el macbook pro para ver qué tal graba la cámara y todas esas cosillas es deciros que bueno no es la calidad que tiene la otra pero bueno está bien también el tipo de iluminación es un poco para valer para hacer mis directos y para hacer la presentación de hoy para probarla pues está bien hoy os voy a enseñar pues como es el map pro nos lo voy a enseñar mucho porque bueno es un portátil y ya está y bueno pues también como tengo el pequeño setup que he ido construyendo que está por aquí por aquí vale os lo voy a enseñar cómo va vale es pequeñito pero bueno es lo que yo puedo tener o acceder así que si queréis ver qué cosas tengo las estanterías como es este pequeño map pro del 2020 que ya sabéis lo que tenéis que hacer dentro vídeo aquí con el nuevo map pro que estoy pues un poco configurando pues para poder editar los vídeos y pues estoy trasladando de lo que es el imac aquí los programas justos y necesarios para hacer los vídeos que no pues que no meta y basura como siempre hacemos quiero que sea ahí que pasa que no tengo las conexiones nuevas que tienen por los macbook pro de ahora que es el usb pequeñito y tengo que andar ingeniando melas y bueno en fin que de que va a ir el vídeo de hoy pues bueno os enseño el map pro que aquí aquí lo veis y lo veis que estoy instalando las aplicaciones cómo va el pequeño setup de lo que estoy así reorganizando de mis sets de lego y todas esas cosillas así vale para que bueno un poco ahí mira queda bonito queda bonito estoy aquí que llevo toda la tarde pues para intentar trasladar los programas pero no son tan pesados pues necesito al final comprarme la conexión esta pequeña de usb es un fastidio no no compras una cosa de estas que tengas que comprar accesorios para que te sirvan los aparatos antiguos de los aparatos no es una locura la tecnología es una locura y hay que pasar por el aro que es lo que así que vamos a ver cómo he puesto mis estanterías y todas las cosillas pues aquí os enseño el mueblecito vale que me ha construido mi padre diseñado por mí pues para poner así un poquito mejor ordenar un poquito mejor lo que es mi zona lego como aquí podéis ver y ahora os explico un poquillo mirad aquí abajo es donde voy a poner las piezas que estos cajones son del antiguo plástico mueble que tenía y que lo tengo que organizar vale es lo mismo de siempre aquí las piezas en en los stupper estos mierderos que lo tengo todo que colocar y organizar vale eso de ahí abajo pues también estas de aquí también son tengo piezas hay que también tengo que organizar y mi intención es ponerla todas de botes de estos de los pick up bridge de lego que mirad ahí en el fondo hay más y voy a ver hasta dónde puedo llegar para ordenar las piezas todas estas tienen por ahí más vale y botes por ahí que tengo vacíos pues para para ver qué tal va quedando ahí tengo maletines que los tengo que cambiar ahí tengo la maleta de la panda del ladrillo y eso todo esto tengo que cambiarlo vale cuando tenga tiempo ese es mi problema y bueno aquí tengo la casa de la panda del ladrillo como veis que magos esta es la tercera planta es la planta final y aquí van a ir cositas aquí voy con el ascensor vale que estábamos tomando las medidas esto no va aquí esto no aquí esto va aquí todo de resto vale con esa tapa que hay ahí pero que bueno que ya la veréis y bueno era para tomar las medidas vale de hasta dónde podría llegar el mueble con el ascensor diseñándolo vale las alturas y todo este rollo está un poco desordenada en la casa pero es que está en obras aquí el bocata de escuidú para veréis y bueno aquí veis barrio sesamo y aquí está todo desastroso vale pero va a ir aquí con un fondo vale todavía no sé qué fondo va a ir y bueno esta es la parte que está colocada un poco así que no va a quedar así vale de hecho voy a ordenar voy a quitar algunos sets para adornarlo y ponerlos con los de navidad que corresponden que ya viene la época pero os voy a enseñar más o menos así un poquito por encima qué es lo que he puesto son provisionales algunos de ellos no seguiré colocándolo según me vaya a mí viniendo a la mente y mirad aquí tengo el primer funko que me compré se nota que es el primer funko porque no guardé la caja no sabía que se coleccionaba y pues aquí está creo que a de homecoming creo no lo sé no me acuerdo dejando los comentarios en su día hice el review en el canal así que si lo queréis ver de los primeros que está por ahí al fondo y bueno pues aquí tenéis luego tenemos aquí la sección regreso al futuro hay que no en él el foco vale este es de los últimos que he comprado tengo otro más grande pero que aquí no lo puedo poner porque no me cabe de también de playmobil de regreso al futuro intentaré hacer toda la conexión vale pero poco a poco y bueno aquí las minifiguras de lego que estas son las del delorean que lo tengo desmontado y que estoy a ver si pues vuelvo a montarlo vale tengo que reunir las piezas y buscarlas eso es un rollo aquí tengo el ferrari de bricky me encanta es precioso es un coche que me gusta muchísimo el otro día trabajando vi uno de verdad todo el mundo nos quedábamos mirando y decían mis compañeros yo quiero uno yo quiero uno y yo decía yo tengo yo tengo uno no me hace falta otro me decían tú que vas a tener un ferrari y les dije sí tengo uno de lego les dejé a todos por los suelos es verdad es que le tengo bueno aquí tenéis la zona de mickey del 90 aniversario con aquí lo veis steamboat willy que me gusta mucho yo me acuerdo de esos dibujos de la pequeña cuando lo ponía en la tele me llamaba mucha atención cómo se movía el ratoncito por eso lo colecciono porque me gusta mirar me costó encontrarle el funko me costó pero lo encontré en la comic con aquí de maldice en la última que hubo antes de lo que todos ya sabemos también está el vídeo en el canal todo lo que hay aquí está en el canal y el hot will que se le conseguí este año este pues es de la tienda de disney de una creación de sobres que había como los sobres de minifiguras pues en disney tenían esta colección vale y tuve la suerte de dar con él aquí tenemos el set tan maravilloso que me encanta en blanco y negro las minifiguras tengo guardadas vale intentaré tener lo menos posible las minifiguras aquí porque del polvo porque del polvo y de la luz pues se estropean aquí tengo mi chipiron bueno es de ya sabéis todos dónde de mario bros que los he guardado todos menos este porque porque me gusta porque es el chipiron el chipiron de mi pueblo mirad en mi pueblo no hay chipirones pero este es de mi pueblo porque me aparece aquí una vaquita de mi pueblo también de lego y bueno aquí esta es la otra sección que me duele el brazo estoy fastidiada y bueno pues aquí tenemos la sección del set que salió del coche del pingüino vale que sólo se vendían en la lo que era la web oficial entonces no había aquí en españa lego store y sólo se vendían en la web o en el centro comercial está donde tiene el triangulito verde yo ya no me acuerdo dónde me lo compré creo que fue en el centro comercial me costó una pasta por eso ahí tenemos un briegue de los primeros que salieron el de batman con la minifigura me encanta ese briegue esto es una un ternerito de playmobil de una granja antigua que tengo que estoy a ver si algún día puedo conseguir completarla creo que va a ser difícil pero bueno es de ilusiones también se vive la gatita de la suerte china y luego tenemos aquí los briegueas de regreso al futuro que me costó tanto encontrarlos que también lo hable en el canal por ahí en los vídeos y ahí están sin abrir vale y aquí el precioso de loria playmobil con doc y martín está dentro vale está dentro con el condensador de truso y luego esta parte de aquí arriba está un poco pues pues bueno que a ver cómo la colocó vale esto es de un set que salió pues especiales para los que dan VIP pero a mí me lo regaló una tienda de bike para que la promocionara y me lo regaló y aquí lo tengo lo guardo con recuerdos una tienda muy chula que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba ahí tengo un butler de Mazinger Z que la compré también en la comic con donde creo que fue la del Funko Pop pero de Mickey aquí mi primer el Minion este fue mi primer tutorial que hice en el canal de los primeros que bueno la verdad es que me siento curiosa porque bueno era un vídeo muy visto y ahí lo tengo de recuerdo y bueno aquí tengo las dos furgonetas de lo que sería de Scooby Doo la que sería esta de Lego Dimension que me encanta que me costó también conseguirlo a un buen precio porque estaba muy caro en Amazon y luego ahí pues la otra esto de aquí no es de Lego es la Virgen de la Macarena vale me la regaló mi abuelilla hace eones y siempre la guardo con mucho cariño y mucho recuerdo y la he puesto aquí porque me apetece y me da la gana ahora os voy a enseñar otra estantería que he colocado espero no caerme estoy encima de una silla bueno en la silla de esta gamer mierder con un tomate pero como podéis ver y bueno aquí os enseño un poquito la parte de abajo que es la parte Lego algunos libros que tengo de Lego de otros tengo más pero están guardados porque no me caben el set pues ya sabéis todos de LGTB y bueno pues a mí me gusta por las minifiguras por lo que significa por las minifiguras ese acorí lleno de colores y arriba pues he puesto pues los amigos de Benny y con Benny de un set de la Lego película 2 vale ahí tenemos también al fondo un bote de pues una edición que salió especial de Star Wars y ahí tengo un Strum Trooper y los otros los tengo pues en otra casa aquí tengo la colección que salió del aniversario de los 20 años de Star Wars de las minifiguras que está completa y luego ahí pues la casa cohete de Emer luego tengo ahí pues que lo regalaban con el Colacao el BB-8 vale que es una hucha en la moto de Rey ahí la veis y luego pues hay unas minifiguras ahí pues de aniversarios que las tengo que me costó mucho encontrarlas porque entonces no había tantas Lego Store y tampoco se vendían sobres de las minifiguras vale esto ahora es más fácil pero cuando yo empecé a coleccionar que tampoco hace mucho pues costaba mucho vale conseguir los sobres y conseguir las minifiguras que realmente eran importantes en esa colección aquí tengo el X-Wing Fighter de Pau que lo limpie ayer y ya está otra vez lleno de polvo esto es contaminación porque lo limpie ayer mirad no me gusta tenerlo así no pero bueno es que como quiero tenerlo armado tengo que tenerlo colgado pero se estropean vale aunque las limpias se estropean de darles el polvo de darles la luz vale al final van perdiendo color y bueno lo suyo sería tenerlas en unas vitrinas protegidas con su cristal pero yo no puedo porque no 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 tengo sitio aquí tenemos la colección de los Looney Tunes que tanto me gusta y me encanta y estarán ahí expuestas pero yo creo que bastante tiempo hasta que salga otra colección que tiene que llenarme más que esta y va a ser difícil va a ser difícil ahí tengo pues muñequitos de plástico que también me gusta coleccionarlos pero que bueno no puedo coleccionar todo porque es que si no se llenaría bueno sería esto pues no sé no sé esta snorkel de aquí que no me acuerdo cómo se llamaba la guardo con cariño porque me la regaló mi abuela cuando era pequeña vale jugaba mucho con ella de hecho se ven por ahí mordisco de cuando éramos pequeños y mordíamos los juguetes nos los comíamos pues tiene señales y la tengo ahí con mucho cariño el día que la encontré pues pues bueno la verdad es que me dio mucha alegría aquí tengo la pequeña colección de motos de hot wheel que me es difícil porque bueno no es fácil encontrarlas por más aquí en Madrid en las jugueterías y en los centros comerciales son todo coches hay pocas motos y hasta ahora solo he podido conseguir estas pero mi intención es ir sumando pues motillos vale de este tipo para mi colección y bueno pues esto es más o menos como lo tengo yo pues así estas cosas vale es es un sitio pequeño es un sitio pues donde yo me hago mis vídeos un sitio muy cutrín pero cada uno pues tenemos lo que tenemos y es lo que hay vale así que nada espero que os haya gustado este pequeño vídeo que os he enseñado y que bueno que me despido todos vosotros pues hasta un próximo vídeo voy a visitar aquí este vídeo a ver qué tal vale con las imágenes del móvil y vamos a ver qué tal va si va rápido o metí aquí más rápido vale es nuevo y es más potente bueno no es más potente que la imac pero si es potente y bueno pues vamos a ver este será con el que como os he dicho editaré los vídeos cuando esté de viaje o en verano por ejemplo que hace mucho valor aquí tengo que irme a otro sitio o ya voy a hacer los vídeos ya puedo hacer mis vídeos un saludo y hasta un próximo vídeo adiós adiós y